Con un tono menos tenso que con Carlota Corredera, pero con el mismo problema de fondo, Kiko Matamoros y Jorge Javier Vázquez se la han vuelto a tener tiesas en el plató de Sálvame, sin perder la sonrisa pero tampoco la ironía ni la sorna, presentador y colaborador iban a protagonizar de nuevo una medio expulsión y es que cada vez que se nombra Rocío Carrasco y no para rendirle alabanza, la cosa acaba saliendo mal. No es un secreto que después de una semana sin Carlota Kiko está en su salsa y tanto es así que no dudaba en nombrar a la presentadora para lanzarle una pullita a Belén Esteban mientras decía a Carlota que vas haciendo ver que la gallega es la que parte, el bacalao en el programa. La cosa no se quedaba ahí y es que en plena aparente guerra entre Jorge Javier y Carlota el catalán iba a cuestionar que él fuese un imitador de Corredera por ponerse en modo dictador en el plató y la cosa iba a terminar con un Kiko que se quería ir un rato fuera de cámaras después de decir que él nunca se ha metido con Rocío Carrasco y con un Jorge que le suplicaba que no lo hiciese, es decir ha sido al más puro estilo sálvame, puro surrealismo.